Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel Y él es el fangor, el co-dueño del canal, estamos jugando al Pentimento 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 Y el capítulo sigue siendo, el capítulo 1, el varón Yo no sé, bueno A un momento dejará, al menos hay un muerto ya Sí, el varón Bueno, sí Está todo relacionado de alguna forma que no tengo muy clara Entiendo, entiendo Vale, tenemos Varias pistas que seguir, ¿por dónde empezar? Bueno, efectivamente Podría haber confortunato Steinauer Probablemente esté trabajando frente a su casa Este es el señor que se discutió con el varón La viuda Kemperin vive al sur de aquí, cerca de Franz Bauer Franz Bauer Vale Nosotros la vimos salir del campo, pero vale, estará por ahí El prior Ferenc suele estar en el escriptorium, pero no podría hablar con él hasta mañana Porque nos ha echado Aún así, nada me impediría hablar con la Madre Cecilia en el convento Pero ya hemos hablado con la Madre Cecilia en el convento Pero si no acompaña al hermano Florian en el examen del cuerpo del monasterio, tendrá que hacerlo sí Vale, yo personalmente no sé si alguna de estas opciones o todas ellas van a hacer avanzar el tiempo Yo asume, si vamos a investigar el cuerpo Eso es posible que la haga avanzar Y además llueve Así que no, todavía no llueve, pero va a llover Mira, esos dos de ahí son gemelos enganizados Vamos a ver, yo personalmente, de los hilos de los que más me interesa tirar es, aunque no lo he mencionado Lo de meternos por la cripta hasta la biblioteca No sé si vamos a poder entrar Claro, yo no iría para allá, porque es que no sabemos si tal El segundo hilo que más me interesa es hablar con el señor que se estaba discutiendo con el varón Porque se estaba discutiendo con el varón Vale, pues vamos Centro del pueblo La viuda Ken Penin, pues no sé, igual sí es la asesina Pero tiene un poco pinta de ser lo típico de los capítulos de se ha escrito un crimen y cosas así Que aparece alguien randommente y dice Ay, me he dado con el pie en una esquina, te mato Y media hora después en el capítulo muere esa persona y la peña Dijiste que le ibas a matar en público y delante de un montón de gente Y entonces Jessica Fletcher tiene que demostrar que no, que no fue esa persona Que no le mató porque se dio en el pie Tiene un poco pinta de eso Es verdad Fortunato Hola Andreas ¿Necesitas algo? Veo que está ocupado, así que se le breve Quería hacerle unas preguntas sobre el varón Rasca mucho Pues eso, a ver o no No No, pues eso será un momento Hále tus preguntas a otra persona Esto no es una pregunta Si no está en 30 relaciones Lo voy a gritarle al varón cuando llego a Tassin No, Andrea, esto ya es una pregunta Métetelo en la cabeza de una vez No voy a hablar de rota, tonto No entiendo por qué es tan reticente Esto se os recuerda siempre Estoy intentando trabajar y tú me estás extrayendo Me coches Déjame en paz No estaba siendo sincero conmigo Y parece tener mucha prisa por irse No tienes que ir prisa porque te vayas Si espero aquí tal vez se vaya y pueda observar lo que hace Me voy a quedar aquí de pie mirándole fijamente Así Bueno Vale Pero debería hacerlo ahora, probablemente tardará un tiempo Porque de pronto el juego es contra reloj O todo lo contrario Observar a Fortunato más tarde y nos vamos a ver con la viuda Para que nos diga, vete a la mierda La ira de un cantero Seguir a Fortunato Vale, pues la viuda Teníamos la viuda, Fortunato La madre Cecilia que ya la tenemos Sí, y el prior Que no podemos hablar con el prior ¿Eran cuatro cosas o cinco? Y lo de hacer el... Lo de hacer la autopsia Ah, sí, vale, sí Esa es la misma Eh, vale, ¿no has visto a mi hijo? Eh... Lo he visto salir corriendo del monasterio esta mañana, ¿no? De falta mentir Ah, vale Martín es el que corre No es ninguno de los tres del pozo Pues venga Maldito desgraciado Este... Con Martín Ya hemos llegado a este punto Le vamos a joder tanto como podamos Bueno, es que esto ya no es joder Esto es no poner la cara por él Que es distinto Eso es verdad El muy guendul estaba durmiendo Cuando me fui al campo Le dijo a su madre que estaba enfermo Ajá, ajá, un clásico ¿Te ha dicho algo a ti? ¿A dónde iba? No ¿Me comieron a mierda? Pues que me comieron a mierda Si te digo la verdad Maldita sea ¿Cuántas veces le habré dicho que? A ver, si le dice grrr Pues entonces intenta que Martín no sepa cuál es el mensaje Estilo de paternidad de Kratos Mirar a tu hijo de hacer Voy Don't steal Seguro que es la influencia de su madre Ese comportamiento de mierda no lo aprendí de mí Que estoy aquí Mírame, mírame, mírame Un dechado de virtudes, de elegancia, de saber estar Un poco Kratos es Sí, tiene hasta la cara de Kratos Si lo ves otra vez, avisa Es Kratos sin afeitarse la cabeza Kratos Bueno, señora Es Kratos Mira, afeítale la cabeza y píntale una raya roja en la cara Es Kratos Me está volviendo loco Así que que se encargue otra persona ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa? Sí, o sea, vamos a dejar en plazacal A mi mujer, todo lo de este mundo Incluido Martín No es como si tuviera motivos No, no es como si tuviera Siempre se está escapando Y al final siempre vuelve ¿Qué edad tiene Martín? ¿Quién se está escapando? ¿Él o ella? Él, entiendo No, pero en serio ¿Qué edad se supone que tiene Martín? Está casado Y dicen que es un niño Sí, ¿no? O sea, yo asumía que tenía 30 años Hombre, si dicen que es un niño Y está casado en época medieval Pues yo qué sé, tendrá 16 Pero ella se pone histérica cada maldita vez Las dos opciones me parecen malas Pero bueno Y a ti, ¿qué han te preguntado? Bueno A mí me da igual Tanto si hablas con Kat como si no Hasta luego, Mahler Pero también es su hijo, ¿no? No decía nada Me ha levantado una ceja Esta es la casa de abajo La deuda Está mirando a ver si había algo por aquí He hecho absolutamente nada Por aquí se va a la granja de Johann Bauer Y por aquí... ¡Ay, la almendra con cara! Es verdad Muy fan de la almendra con cara Y nada más Pues venga Tú dígame Tú ya Pero bueno El mejor amigo del balón putrefacto Buenas tardes Me alegro de encontrarla de tan buen humor Los chicos de Ciudad Oscar es muy listos ¿Qué querés? Habrás venido a molestarme por algo Nunca hemos hablado de verdad He pensado que es hora que nos conozcamos Nadie quiere hablar con una vieja Mieuda malhumorada No, 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 no Conozco a la gente como tú ¿Quieres algo de mí? ¿Qué es, muchacho? Escúpelo ¿No puede un joven venir a entretener a una vieja viuda Por simple caridad cristiana? Estamos aquí tentando al destino, ¿eh? Si total no nos va a hablar No, no habla No, algo Por favor, solo quiero hacerle una pregunta sobre el asesinato de Lorenzo Rozbogue Ah, por eso sonaron las campanas Ávil, señora, ávil, usted niña de lo todo Qué bendición No es la primera vez que... La diosa Responde a mi llamada Soy viuda ¿Quieres saber lo que pienso? Me alegro de que esté muerto Espero que quien lo haya matado se lleve al abad después El abad estaba haciendo números, señora Yo no le voy a mentir Tal vez que me todo el monasterio está en los cimientos ¿Sacamos a los monjes antes y ya está? De los libros Bueno, algunos de ellos Bueno, algunos de ellos Eso es todo lo que tengo que decir al respecto Y por eso te vamos a preguntar más cosas ¿El abad se ha enfrentado a usted de alguna manera? Lo de que no pueda heredar la granja Seguro que es lo que no puede heredar La vida de los hombres inocentes tan jóvenes o más ancianos No puede dedicarme a los minutos Eso no la va a convencer de nada Quiere que el abadía se le pegue fuego Porque le va a importar la gente adentro ¿Qué te acabo de decir, muchacho? No tengo nada más que decir sobre el asunto Ven una H y ahora es una R Lo va a decir igual Es que es maravilloso Tienes la opción de hacer como un desvío Para hacer enemigos y luego volver Luego dice igual No puede ir más minutos Yo te voy a decir no ¿Crees que me importa lo que le pase a un viejo monce? Idiota Que se mueren todos Me da igual Toda la gente de la iglesia debería morir A esta señora le han hecho tremenda cabronía Ay, tanto ¿De dónde sale toda esa ira? ¿Puedo ayudarla con ello? ¿Quién quiere hablar del tema? No, no Voy a verle primero porque el segundo no me gusta Bueno, tal vez Maravilloso señora, cuénteme Cuénteme, ¿qué quiere hacer? ¿A qué le pego fuego? Pero supongo que esos brazos flacuchos tuyos No pueden sostener más que un pincel Ajá No soy tan fuerte como Otto Pero puedo levantar cosas y llegar al lugar de salto Si eso es lo que necesita Llegar al lugar de salto También lo puedo hacer yo Llegar al lugar de salto es una cualidad que se valora poder Me están pidiendo que asustaré así Es una viuda Y anciana No es frecuente que alguien se ofrezca a ayudar a la vieja Otilia Estoy vieja y a tartamude Pobre Bien Haz algunas cosas por mí Tal vez me refresques la memoria Me refresques la memoria Pero va a llevar un tiempo Un tipo Es gracioso porque estas son las cosas que yo me doy cuenta Y luego las arreglan Es fantástico Todos los juegos deberían hacer esto Son tu kriptonita Se han acumulado muchas cosas Cosas para las que soy demasiado vieja Tienes que ir a algún sitio No hombre Asierte No tengo otros planes Soy todo suyo No, espera Vale, vale Aquí estamos viendo Todas las posibilidades Y la que elijamos Será la que haga pasar el tiempo Ah O sea, podemos O seguir al señor O ayudarla a ella Para conseguir información O ir a lo del calaver Y lo damos Entonces igual podemos volver a la monja Igual tiene más cosas ¿Igual? Dile que Volveremos más tarde Sí Yo diría Vamos a mirar el resto de cosas Claro que sí Eso es lo que siempre decís Ten cuidado No te vaya a golpear la puerta En el trasero Al salir Trasero Registrar casa Subir escaleras No subir escaleras La maldición de la viuda Las tareas de utilidad Hay cuadros quitados De la pared Cierto Que son textos Están abajo A ver Estas personas Glosario Mapas Y diario La investigación del archidiácono Reunir pruebas La ira de un cantero Debería el confronto nato La maldición de la viuda Hijo de sagrado De que hubiera muerto Manos ocultas Ah Lo de cosas secretas El barón era monja Pues igual lo del barón era monja Es lo de la biblioteca O sea Hablar con la señora Nos lleva a la biblioteca Y es posible que en la biblioteca Hagamos pasar el tiempo A ver si podemos volver a la abadía En la abadía es donde tenemos El resto de cosas que podemos hacer ¿No? Sí Hablar con un monje O meternos en la biblioteca Vengamos ¿Qué es más rápido? ¿Bosque o campo? Bueno, campo es solo una imagen Bueno, ya estoy aquí No, esto te va a llegar al campo Y acabamos en el mismo sitio El señor pastor Que lleva ahí seis horas Seis días ¿Y ha pasado algo? ¿Alguna novedad? No Mucho rayito, mucho rayito Y mucho trono Pero no llueve Y monja, ¿no? Vale A ver El santuario A ver si la monja Bueno, la monja nos decía Lo de la biblioteca Así que yo entiendo Que ya hemos abierto eso Dale, a ver Habla con ella Mira si puedes Bueno, esta es la casa de la previa, ¿no? Sí Que Dios te bendiga, Andreas Que Dios la bendiga, Madre Cecilia ¿Te puedo ayudar en algo? No Chao, pescao A esto he venido A decir chao, pescao Por cierto, la Madre Cecilia soy yo Vale Pero Te lo he dicho solo cuando ya habías terminado de doblarla Tirar piedra Dale Estaba esperando Estaba detrás de la puerta ¡Andreas! ¡Por aquí! ¿Recordamos alguna vez? ¿Alguna voz? No Ahí estás Me alegro de que la tormenta no te haya retrasado Aunque he dado instrucciones de que no se me moleste Debemos trabajar con presteza Ver un cadáver en cerca puede ser inquietante para algunos Espero que estés preparado ¿Estamos preparados? Quiero ayudar a Piero He visto muchos cadáveres de animales en la naturaleza En diversos estados de descomposión La muerte humana también forma parte de la naturaleza Decir eso después Estudié medicina durante un tiempo en la universidad Vimos cadáveres Estaré bien He ojeado el fastículo es medicina Y he visto algunas ilustraciones de heridas Eran bastante gráficas Todas las opciones de ver muertos Todo lo que nos hemos cogido en background es muertos Muertos Pero un cadáver es diferente a examinarlo directamente Ahora bien Probablemente deberías tomar notas a medida que avanzamos Podrían ser útiles más adelante Creo que estamos haciendo pasar el tiempo Ah, claro Claro Notas Empezaré por inspeccionar la parte delantera Empezando por la cara y la cabeza Sin heridas visibles Sin manchas Dientes en buen estado Nada inusual Nada inusual El cuello de los hombres y el pecho están normales Debo limpiar un poco de sangre para examinar el torso Claro, no se pone guantes porque no se ha bien inventado Sí, ahí está Una herida punzante entre las costillas sexta y séptima Uy Es bastante superficial Sin embargo Sin embargo Calculo que penetró solo una pulgada Y probablemente sea autoinfligida ¿Autoinfligida? ¿Una pulgada? Es un... Dos centímetros y medio Dos centímetros y medio Ah, está haciendo el dibujo Herida autoinfligida El cómo lo sabe me da igual La cuestión es que sea autoinfligida Bueno No, pero espera ¿La herida es autoinfligida? ¿Cómo lo sabe? Una pulgada en un empérico de Innsbruck Calla, Andrea Hay que ser repelente Por el ángulo y la profundidad de golpe Es como si lo sostuviera en su mano derecha al caer de costado Igual está cometiendo muchos errores porque está nerviosa Pues quizá Vino a... Vino a suicidarse Vino a... No, hombre Vino a hacer un ritual Es como si lo sostuvieran Al caer de costado O sea que llevaba algo en la mano y se cayó encima Ya, pero tú no te caes con el... El puñal apuntado para ti Depende Es que igual simplemente cayó al suelo y tal Bueno, dale Ahora te digo Es una deducción A la que llega Debes saber que no siempre fui monje Fui mercenario Durante diez largos años en Polonia ¿Ahí se te ha perdido el ojo? No, eso es cosa de lavadía En Polonia Mi familiaridad con las heridas Viene de mi época en el campo de batalla No soy un verdadero cirujano Pero soy lo más parecido que hay en Quesao O sea, un mata sanos Claro, la herida de la que estamos hablando Es la de arriba Que es chiquitita Que es como un piquito en el pecho ¿Ah, sí? Esta No, yo creo que está hablando de la de abajo Porque es la que ha dibujado cuando estaban hablando de ella La de abajo no es una pulgada Ah Creo Bueno, dale Si la herida era tan superficial No parece que pudiera ser mortal Y no lo es Probablemente se la haya hecho por accidente El caer sobre su propio cuchillo Debe tener alguna herida Otra herida Por la cual salió toda la sangre que encontramos Igual Entonces eso debe significar que la es mano piedra O eso Pues cuando encontremos ¿Quién cree usted que lo mató? ¿Quién cree usted que lo mató? Ha ido muy deprisa No lo sé Ni siquiera puedo especular Solo puedo examinar este cuerpo Y esperar que tú puedas averiguar el resto Pero porque yo si soy artista No soy detective No soy nada O sea, pinto monas, señor Deme una mona y se la pinto Oye, Jessica Fletcher Dime ¿Qué era? ¿Escritora? Era escritora pero de novelas de misterios y asesinatos Entonces se suponía que tenía una mente tan buena Y se había documentado tanto Sobre todas las cosas de matar gente Que era capaz de decirte Belladona Señalar simplemente que es poco probable Que el hermano Piero diera al golpe mortal Puede no ser suficiente Para convencer al archidiácono El archidiácono es el que no está aquí O sea, el que no está mal Es el abad El detective de verdad El archidiácono es el detective de verdad Yo igual leería esa historia El hermano Piero nunca debió coger ese cuchillo Estoy seguro de que jamás imaginó Que parecería culpable Porque era viejo Está chocho ya Bueno Bueno Bueno, sigamos adelante Es que no ha leído suficientes libros Ahora le dan la vuelta Y por detrás tendrá 27 puñaladas Tienen una llaga en los huevecillos Probablemente sea el morbo cálico ¿El morbo cálico? De la Galia Así se llama Dudo que tenga algo que ver con su asesinato O sea, que el hombre Mientras nos está dando la vara Tremendísimamente Estaba en plan ¡Ay, cómo me pica! ¡Ay, qué tiempo! ¡Me quiero rascar! ¡Oye, Andrea! ¿Tú has estudiado fuera? Así todo el rato ¿Sabes algo sobre picores en la tren pierna? Medicina, Andrea No lo has estudiado ¿La enfermedad que contrajeron Los soldados franceses En los burdeles de Nápoles? Sé mucho De Nápoles Me he olvidado de cómo se llama Ladillas Ladillas es una enfermedad de transmisión sexual Bueno, creo que es una enfermedad No necesariamente sexual Pero que se puede transmitir sexualmente ¿Y había alguna otra? O sea, esta sea probablemente algo por el estilo Sí, no, esto es otra Que si lo contrajeron los soldados franceses Si lo contrajeron los soldados franceses Si lo contrajeron los de Nápoles Digo yo que se van a follar Que no irían a comer No, que igual es famoso Lo de los soldados franceses en Nápoles Yo que sé Ahora igual no lo explica Yo esto no tengo más contexto que darte Sí, ¿cómo lo sabes? Se ha quedado buen día No hay obscenas así que... Lo vimos en la universidad Ah, sí Se ha extendido rápidamente Incluso al norte Vale O sea La enfermedad No en el cuerpo No la universidad Se ha extendido rápidamente Yo entendía que se refiere a la enfermedad En los genitales Más allá Incluso al norte de los Alpes Y yo en plan Esa es una forma de llamada Los Alpes son los huevos Entonces al norte de los huevos Claro, por eso digo Pobre señor Que está ahí muerto Y estamos todos descochochándonos Estamos aprendiendo medicina No os quejaréis El tratamiento es atroz Ya que implica un ingente consumo de mercurio Medicina Aprendemos medicina Y si no funciona Las sanguijuelas Yo no sé por qué hago el brazo Tenéis que ponerle... Bueno, ahí va No parece que el varón Fuera el marido más fiel No es raro entrar a la belleza Mientras que esto es completamente cierto No sabemos si es cosa de la mujer Claro que sabemos Que no es cosa de la mujer Porque si fuera cosa de la mujer La colgarían Es verdad Si el varón tuviera una llaga en los genitales Porque su mujer le ha puesto los cuernos El varón estaría arrastrando a su mujer delante de la Inquisición Y su mujer ahora mismo sería un montoncito de cenizas Entonces es culpa suya de él Es verdad Es verdad, completamente cierto No decir nada Bajando Aparte de algunas ampollas en los pies Por lo que supongo que son zapatos nuevos No veo nada raro en las piernas Andreas, ¿puedes ayudarme a darle la vuelta Hasta que veamos el sitio donde estaban las puñaladas? 17 puñaladas por la espalda Afirmar gruñendo estoicamente Por supuesto Por supuesto que No gruñemos estoicamente No somos cratos Somos un pobre pringao Con bracitos de fideo Que sabemos hacer dibujos Copiados Ni que gruñir estoicamente Ni que gruñir estoicamente No la ha hecho No la ha tocado La cabeza Al girar Se ha visto la mitad del cerebro Tiene una ligera irregularidad En la columna vertebral Posiblemente por una vieja lesión La veo a través de la cuchillada Sin embargo No creo que tenga nada que ver con cómo murió Yo lo que he estado comentando Es que se ha visto que Andreas hacía así Y se quedaba como A dos centímetros del cadáver Y ha hecho ¡Sí! Estoy tocando el cadáver Mira cómo te ayudo a girarlo Mira cómo te ayudo No creo que tenga nada que ver con cómo murió No te digo Lo han disfrutado de las caminatas en la naturaleza En los lugares más bellos Suelen ser los más difíciles de alcanzar Dale Sí, total Es fácil lesionarse Si no se tiene cuidado Especialmente si se está en un lugar salvaje y remoto Ahora Vale Parece una tontería Por la que arriesgar la vida Pero no soy quien Para juzgar Yo era mercenario Y me metía en peleas Mira, cosas más chugas Perdió un ojo Cosas más chugas De hecho Sea cual sea la razón No influyó en su muerte Así que Hemos perdido el tiempo La cabeza Aquí está Una herida en la cabeza Bastante grave El pelo oscuro en la sangre Dificulta la visibilidad Pero tiene mala pinta En mi experiencia Nunca he visto a nadie Recuperarse de una herida en la cabeza De esta gravedad Yo creo que este hombre No se va a recuperar Tengo esa teoría No soy médico Así que no puedo asegurarlo Su experiencia le avala Mi experiencia en abrir cabezas Me dice que normalmente Cuando una cabeza está así de abierta Y la persona muerta Está muerta Ya no sé Ya está No se recupera Imagino que la fuerza del impacto Tuvo que ser bastante grande Para romper el cráneo Muy bien Veo que no has olvidado Tu formación médica O tu experiencia Con mazas Y Armas a dos manos Eso también es formación médica Es verdad La que tengo yo No tengo la ventaja De haber estudiado en la universidad Solo en la de la vida Era en la calle Estudio en la universidad En la calle Pero en los campos de batalla De Polonia y Lituania Me proporcionaron cierta educación He visto muchos órganos Y muchos cerebros No en su mejor estado Pocas agujereados Prefiero que me trate Alén con experiencia Que un novato Con estudios universitarios Ojalá hubiera terminado La carrera ¿Por qué no estudié medicina En una universidad? Porque era mercenario Pues yo que sé Lo pongo eso Sí, pregúntale Ella te lo explica Mi familia era demasiado pobre Como para considerarlo El trabajo de mercenario Fue mi forma de salir de la granja Se veía venir La herida parece causada Por un único fuerte golpe Con un objeto contundente Probablemente de no más De cuatro o cinco pulgadas De diámetro ¿Pero de Nuremberg Las pulgadas? ¿O cómo? O de Innsmouth Una de esas Pulgadas de Innsmouth Entonces el cuchillo No tenían nada que ver Se cayó encima del cuchillo Y el monje dijo ¡Uh! Cuchillo gratis Para la melmelada Creo que sí Está sucio Creo que sí De melmelada Rojaza De fresas Sí Sí ¿Cómo lo sabes? Porque tiene experiencia En objetos contundentes Golpeando cabezas Andrea Pues no decir nada Es probable Que no muriera en el acto ¿Cuánto tiempo Pudo sobrevivir? He visto lesiones similares En la batalla Las víctimas No duran más de unos minutos Pero es una muerte agónica Es un detalle Que quería comentar Aún así No pudo alejarse mucho De donde recibió El primer golpe ¿El primer golpe? Así que puede que Sí El primer golpe de la cabeza Sobrevivió unos minutos Le dio tiempo a llegar A la sala capitular Y en la sala capitular Hizo catachófer Y se fue al suelo Se clavó su cuchillo Y vino el monje Y dijo Cuchillo a melmelada Así que puede que No fuera atacado En la sala capitular Le atacaron En la sala capitular O en algún lugar De las inmediaciones ¿El claustro? ¿Puedo ver el mapa? Sí, es posible El claustro conecta Directamente con la sala capitular Pero el ataque Te correría el riesgo De que lo vieran De todos modos Lo que mató al varón Fue un objeto contundente De considerable peso La parte que le impactó Fue probablemente Un poco más pequeña Que un puño ¿Podría haber sido Un puño? De metal, sí Se ríe ¡Ja ja! Y el soldado más fuerte Sería capaz A menos que la cabeza Del varón Estuviera contra el suelo Te digo En principio Los puños de metal De armadura Existen Ya, pero está hablando De un puño humano normal Y el problema es que sí Es un puño humano normal Y lo da El... ¿Cómo se llama esto? Si tú estás de pie O estás sentado O estás lo que sea La cabeza se mueve Y absorbe parte del impacto E incluso entonces También veríamos daños En la nariz A la frente ¿Podría ser obra De una mujer O de una persona mayor? Eh... Cualquiera podría haber hecho Podría haberlo hecho En el arma adecuada Y la altura suficiente La hilotecaria Súper alta La altura es Es el detalle Quien quiera que lo hiciera Hiciera pillo Al varón desprevenido Salvo la pequeña herida De cuchillo No tiene otras heridas Supongo que lo golpearon Sacó el cuchillo Para defenderse Y cayó sobre él Antes de que la hermana Pierro lo descubriera That will be Bueno Creo que hemos descubierto Dos cosas importantes Pierro no ha apuñado Y aunque lo hubiera hecho Eso no fue lo que lo mató Vale Fue asesinado Por un golpe en la cabeza Un objeto pasado A ver si lo que nos interesa Es esto realmente Dale Cierto Pero necesitaremos más Para convencer al archidíaco No de la inocencia Del hermano Piero ¿Por qué? Porque pudo haberle dado Con una hostia en la cabeza Y luego haber cogido Y haberle hecho el puñalito Y haber dicho Ay no, mira Que tú poca Jessica Flecher Has visto Es verdad También sabemos También sabemos que el varón Fue asesinado por un golpe en la cabeza Con un objeto pesado Y contundente Yo Ahora solo hay que encontrar Quien le golpea Y con qué ¡Cluedo! Porque el sitio tampoco lo tenemos claro Estamos cerca Pero no tenemos teletón Bueno, pero el sitio es menos relevante Oh, hay otro elemento de interés Lo he encontrado en la chaqueta El del varón Pero no quería abrirlo sin ti Va a ser un papel Que pone El abad es un hijo de puta Y Andrea me apoya ¿Pero por qué le des la vuelta? ¿Qué necesidad? Dejarle boca abajo Estaba bien Estaba descansando Una nota Chantan Yo me encargo de hombres Y tú te encargas de pergaminos Lo dejo en tus capaces manos Vale ¿Qué? ¿Qué quiere qué? ¿Qué te preguntas? O sea, lo que no se ha dicho No es lo que pone la nota Esta es la nota Sí Él nos ha dicho Yo me encargo de hombres Sí De cuerpos De curar De tal Y tú te encargas de pergaminos Así que toma el pergaminos Ah, yo creía que nos estaba diciendo Lo que ponía la nota No, esto es una nota en alemán Nosotros Bueno, Andrea se supone que lee alemán Así que a ver qué nos cuenta Matutine Capitol House La chica La chica que murió Así como el inocente Que estaba con ella Maitines Capítulo El inocente que estaba con ella Vale Y Maitines es cuando se murió Cuando lo mataron, ¿no? Sí, fue por la mañana Mira, ahora mismo No sé qué decirte Pero la chica que murió Así como el inocente Que estaba con ella El inocente Que estaba con ella Tiene unas posibilidades Muy altas de ser Un bebé no nato O un bebé nato A lo que yo quería llegar Es que este mensaje Suena en plan Sé lo que pasó Nos vemos en Maitines En este sitio O sea que es una nota Para traerlo Sí, sí, no, no No estoy negando En ningún momento lo que dice Estoy teniendo yo Mi propia revelación Y estoy flipando yo sola Pero sí, correcto ¿La chica? ¿Qué chica? ¿Y qué inocente? Su opinión es tan acertada Como la mía Mantenemos secretos Por desgracia No tengo mucha fe En mis conjeturas ¿Sabes quién la escribió? Alguien con mucha experiencia Como escribano Pero no puede ser Alguien con una mano Extremadamente refinada No es alguien de Italia Eso se lo puedo asegurar Los seguidores italianos Usan una escritura humanista Esta es una mano gótica Muy refinada Mira a Andrea Alguien con una mano Extremadamente refinada Esto se hizo sin ninguna guía Andrea, de verdad Dale ese Le digo que para Escribir así Una nota de Ven aquí que te mato Me parece un poco exagerado Por muy buenos que sean A Edok y Gai No creo que puedan replicar esto ¿Qué? ¿De verdad? Si no se trata de ellos ¿Quién? Bueno, va a ser Piero O vamos a ser nosotros Hemos matado al varón Y no nos hemos dado cuenta Tengo la intención De averiguarlo Te deseo buena suerte En la búsqueda de la respuesta Ahora siento apresurarte Pero debo pedirte Que te pires Pan, pires Sí, sí Es que tengo que entretener A una viuda Adiós Ah Creía que decías que Él tenía que entretener A la viuda Estaba en plan ¿Eh? 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 Cada minuto que te quedas aquí Implica más riesgo No decir nada Ah, que han llamado a la puerta o algo Hermano Florian ¿Me abres? Soy Werner Stolzer El médico de Tassing ¿Pero tú has oído llamar a la puerta o algo? Sí, han hecho un ruidito Bueno, te preguntan ¿Y yo estoy respondiendo? Sí, estoy en medio de algo ¿Podría volver después de la cena? Me temo que no puedo esperar El padre Gernot me pidió que examinara el cuerpo del varón Muy bien, deme solo un momento André, necesito que te escoltas ¿Y por qué? Se supone que no debes estar en el monasterio esta mañana, ¿recuerdas? Claro, pero ¿qué importancia tiene que Werner se entere de que estoy aquí? Detrás del armario Vale Es un armario, creía que era una puerta Pero, ¿qué si va a examinar el cuerpo? ¿Estoy justo al lado? Que no esté detrás, que está ahí al lado Ah, doctor Stolz, siento la espera Estoy a tremendo abrigo, señor Bueno, ¿qué necesitaba? El Abad quería que examinara el cuerpo del varón antes de que llegara a su esposa La del varón, no, la de el Abad, que no puede casarse, como usted entenderá Parece necesario en este momento, ya que acabo de terminar mi propio examen Bueno, entonces, ¿qué tiene de malo dejarme echar un vistazo? Doctor Stolz, con todo respeto, he terminado La causa de la muerte es clara Si hubiera llegado hace una hora, no habría tenido ningún problema con su ayuda ¿Ayuda? Soy un médico formado en la universidad Puedo examinar un cadáver por mi cuenta sin ayuda de un matasanos de guerra ¿Qué hacemos, enemigos? ¿Hacemos enemigos? Venga, enemigos Salir a enfrentarse a Berner, venga Oh, hola, tú eres el artista, ¿verdad? El de Nuremberg, que se hospeda con los campesinos Me suena a algo de una historia muy graciosa de fracaso universitario Bueno, 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 este es el siguiente cadáver Ha venido buscando amigos Espera, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué cuyo? Discúlpate con el hermano Florian ¿Cómo? ¿Por qué? Está claro que no respeta sus capacidades a pesar de la experiencia que tiene ¿Por qué ibas a estar aquí si no? Así es como uno se gana un puñetazo o cosas peores Eso ya es igual hacer demasiados enemigos Cadáver, cadáver Guiño, guiño Estoy aquí porque el lavado ha requerido mi presencia Pues vale Y él ha insultado mis capacidades al sugerir que necesito ayuda Doctor Stoltz, me aseguro que no pretendía insultarle en absoluto Solo supuse que el lavado quería mandarme refuerzos en lugar de reemplazarme Pues vale, yo tampoco pretendía insultar a nadie ¿Es satisfecho, Maler? ¿Si el hermano Florian lo está, yo también? Lo estoy Gracias por tu visita, Andrea Ahora tengo que averiguar lo que el lavado quiere que el doctor haga por aquí Por supuesto, hablaremos mañana Hasta entonces La hemos liado porque el doctor no quería que saliéramos Pero bueno, tampoco queríamos nosotros que lo de... O sea, lo hemos hecho todo mal Todo lo que podemos hacer mal lo hemos hecho mal Ha pasado tiempo Debería buscar compañía para comer Porque comer solo es un pecado Vamos a buscar... No puedo quitarme esa nota de la cabeza La chica que murió, así como el inocente que estaba con ella ¿Qué podría significar? ¿Quién lo escribió? ¡Biuuuu! Vamos a intentar hablar con la viuda Déjame a ver si algo ha cambiado aquí A comer Vale, pues vamos a hablar con la viuda ¿Me habrá alguien aquí? ¡Coño! ¡Todo el mundo! ¿Hablamos con alguien o...? Pues sí Nos vamos a hablar Habla con alguien a ver si nos dice ¿Qué leyes te bendiga, Andrea? ¿Qué leyes te bendiga? ¿Qué leyes te bendiga? ¿Maestro Malitz? Sí, soy yo, hermana ¿Está en la ciega? ¿Crees que el hermano Piero asesina al varón? No, no sé No, claro que no Ah, entonces, ¿por qué el Padre Abad lo mandó al sótano? El Padre Abad tiene miedo de lo que pueda pasar Si no averiguamos quién es realmente el asesino ¿Crees que el diablo podría aparecer aquí en Kiersau? ¡Claro! ¿No? No vi al diablo Pero creo que le olí ¡Uy, uy, 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 uy! Anoche Me desperté en... Antes Antes de los maitines Y olí algo en nuestro dormitorio Fue extraño Musgo y azufre Mezclados con incienso y rosas Se movía por la habitación Quería gritar Pero estaba demasiado asustada Y entonces se fue Esto es una parálisis del sueño, ¿no? Pero... Me avergüenza no haber gritado Pero no sabía qué hacer No sé si yo habría todo mejor, hermana No me consola demasiado Pero gracias Gracias, hermana Margarete Margarete Sí Olores De cosas Olores aquí Igual en la hospedería hay con quien comer Se lo sabe alguien No creo Ay, la esposa de este señor No puede ser Princesa Eres muy bonita Un princesa con barba Una barba lustrosa Muy bonita Es que además Las animaciones de acariciar perrines Es bespoke Para cada perrín su animación Perfecto Creo que es la señora La mujer del varón Logro un San Francisco habitual Porque hemos acariciado muchos perrines Asumo ¿Has visto a la señora? Sí No, esa señora no Ah, otra Esta Dama Salomea Hombre Ya Ah, maestro Mález ¿Le gustaría acompañarme a la mesa? Tremendo vestido ¿Por qué nos conoce? Tremendo tocado Me gustaría hablar con usted Sobre mi difunto marido ¿Le han enseñado una foto mía? Igual le han descrito Eh... Por supuesto La sigo Esta no pasa el tiempo Gracias Por favor Siéntese Bendícenos Señor Y a los bienes Que vamos a recibir en tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Es muy buena Amén Ahora, directo al copazo Me siento bastante Desubicada aquí Sin el apoyo del varón Gracias por venir a comer conmigo Maestra Mález ¿Paga usted o es todo todo pagado? No hay de qué El honor es mío Debo confesarle que me sorprende Que quisiera hablar conmigo A Lorenz le costaba hacer amigos Era un hombre muy terco Y de creencias firmes Que no dudaba en compartir Seleccionar un alimento Que hay más La codorniz El queso El queso El pan de trigo Y eso no está sucediendo No, no hay algo Frumenti No sé qué es eso ¿Qué queremos? El frumenti Frumenti Pues adiós frumenti Cuando me contaron Que había entablado Una cierta amistad Con un artista Me entró curiosidad Bueno, llámelo Amistad Llámelo Suélteme el brazo Me consuela Que se sintiera acompañado En este monasterio Tan peculiar Aunque no haya mucho espacio Para el apoyo En estos pueblos alpinos Congelados y deprimentes Señora Ha llevado usted Exactamente cinco minutos aquí Y ya está haciendo amigos Pero ¿Qué le pasa? Es por eso Por lo que se casó con el varón Los dos concentraban Era como un vórtex De hacer amigos Antes de regresar a Worms Me muero Lorenz y yo Queríamos visitarlos todos Pero En fin Regresaremos En cualquier caso ¿Alguien le ha dicho Que su marido está muerto? Nos ha dicho Difunto al marido Ah, vale Lo sabe Simplemente Se asuda Ni me has sentido Pésame Dame Salomea Me temo que este dolor Solo será el primero De muchos ¿Usted está casado Maestro Males? Joder, ya empezamos Ya lleva viuda un día Ya está tirando trastos Pues señora No estamos disponibles ¿Seguro? No estamos disponibles Si Si Ha hecho Lleva cinco meses Nosotros aquí ya he hecho amigos Que te quieres casar con ella Para que haga más amigos contigo delante Que no he dicho nada de casar ¿Ella? Que se la preguntó Si estamos casados Bueno, bueno Querías chuscarte A la mujer del varón Yo no, Andrea Pero que Andrea Andrea no quiere chucarse nada Andrea quiere que le dejen tranquilo Y dibujar ¿Cuánto ha dibujado Andrea hoy? Nada Nada Andrea, me solidarizo fuerte Con esa sensación de dibujante De tengo fechas de entrega Y cosas que hacer Y no me estáis dejando dibujar Y me aparece un cadáver al lado De mi puesto de trabajo Y no me dejan dibujar Es esto que te pasa cada semana No me estáis dejando dibujar Me solidarizo, Andrea ¿Qué quiere decirle? En Nuremberg me espera una mujer Con la que me casaré Cuando concluya mi trabajo aquí ¿Acaso no ansía usted Las responsabilidades del matrimonio Más travales? Pues Supongo que no debería extrañarme Tanto que Lorenz Trabará amistad con usted Creo que está Diciéndonos Como si hubiéramos respondido No me interesa el matrimonio Sí, ¿verdad? Pero no hemos respondido No me interesa el matrimonio Me imagino que reconocía Algo de sí mismo en usted Bueno, ya le caemos bien No he conocido a muchos Con tanto conocimiento Y tanta sed de debate Menos mal Que hemos cogido Lo de los libros Menos mal Yo solo espero Que no me dé una paliza de muerte Mira, no he conocido a muchos Con tanto conocimiento Y tanta sed de debate Sed de debate Es una cosa que defendía Buah Por desgracia Su sed no se limitaba Solo a asuntos tan eruditos Que le tiraba tajos A la señora Hubo un tiempo En el que su pasión Por la bebida Y las mujeres Le causaba un gran remordimiento Pero se le fue pasando La vergonza con los años O sea que lo hacía antes Pero antes se sentía culpable Y luego dejó de sentirse culpable Esta señora Ha dicho Mi marido está muerto Es la hora de espil de ti Voy a soltar de aquí Toda la mierda Vamos Ponedme Ponedme una cañería De las del Mario Que voy a tirar caca Lorenz tenía defectos Sus infidelidades No se me escapaban Pero ¿Acaso no tenemos Todos defectos Ante el señor? Mira Esta mujer Está hecha de clase Y elegancia Que se acaba de morir Su marido Y está en plan ¿Mi marido? Ay Mi marido Era un putero Tremendo hijo de puta Un desgraciado Un borracho Un lamentos Un penas Un asqueroso Ay Solo se juntaban Las peores compañías No vamos Sin entender Ningún tipo de ofensa Ni nada Era un Vamos Me daba asco Lo miraba por las mañanas Y pensaba Ay joder No te podrás lavar De vez en cuando Pero bueno Todos tenemos nuestras cositas ¿No? ¿Qué tendrás tus cositas? Codos ríos Oye Pero no me vas a dejar De todo eso ahí Que te has comido Una patita Y ya está Que la gente En este pueblo Pasa hambre No me jodas Yo le amaba Como una mujer Debe amar a su esposo Época medieval Época medieval Época medieval Que hasta hace Creo que Cinco años En España En las bodas Se leía El fragmento De la carta A los corintios Que dice Una mujer Se debe a su esposo Que esto no es Medievo Si me llevo Y hasta ahora Porque es que Es que es de anteayer O sea que esto no es nuevo No diría que éramos amigos Existe la posibilidad Que viniera un poco más pronto De lo que la gente cree Y con un palo le diría Pues existe esa posibilidad Eso espero que sea la verdad Solo espero que no fueran Sus apetencias Las que le llevaron a la muerte Pues igual Eso mismo Estoy intentando averiguar Averiguar Su relación con Lorenz Era tan estrecha Como para querer hacer eso No Mis motivos son personales Mi mentor El hermano Piero Estaba junto al cuerpo Pero no creo que fuera Él quien mató a su marido Si convencemos a esta señora Esta señora tiene Si no fue él ¿Quién pudo haber sido? Pues todo el resto Andrea no la líes No querría hablar de más Vaya En fin Supongo que no debería sorprenderme Que mi marido Se hubiera ganado Unos cuantos enemigos Maravilloso Y algunos los ha compartido Con nosotros Sin querer Los tira con onar hoy Queriendo No, sin querer nosotros Tenía unas opiniones férreas Que prodigaba libremente A quien quisiera escucharlas Y a quien no Señora Qué joya A muchos brazos Se ha agarrado en su vida Qué joya El padre Macías El antiguo abad Parecía valorar eso de él El abad nuevo Parece Un poco más pesado Por lo que he oído El padre Macías Era un hombre De mentalidad abierta Un auténtico hombre Del renacimiento Un crack Un rey El padre Gernot No comparte la pasión De Matías En general Pero soporta Los gastos que conlleva Ok Esa situación Resultaría Complicada Para cualquiera Comprendo Me pregunto Qué habrá hecho Con el regalo Que Lorenz hizo al monasterio El libro Que está desaparecido Que no hemos mirado Nada de eso Y eso habría que investigarlo Esperar a que continúe Había encontrado Un libro Sobre la historia de Dasing Creía que contenía Unos cuantos detalles Escabrosos Eso, eso La historia de Daseae Dijo que corroboraba Los temores Que el padre Macías Había expresado Pero no me dio Más detalles Ahí está ladrando Princesa Susto contento De lo que me viven Los escándalos El aspecto del libro Resultó peculiar O notable De algún modo ¿Cómo era el libro? Señora, explíqueme No era ni grande Ni pequeño Normal Encuadernado En cuero azul O rojo Por desgracia Nunca lo llegué A examinar con detenimiento Mis disculpas Yo no leo Lamento No poder ser De más ayuda Mi educación Fue aceptable Pero me falta La sed de conocimiento De mi esposo Y que no quería tocar Nada que hubiera tocado él Bueno Y que también Esta señora Tiene que vivir Cansadísima De agacharse Para pasar por las puertas Si encuentras el libro Espero que su relevancia Sea evidente A sentir solemnemente Sí ¿Piensa quedarse Mucho tiempo en taxi? Es literalmente La misma pregunta Sí Tanto como el archidiaco Lo necesite Para investigar El asesinato De mi marido Aunque no estoy aquí En las mejores circunstancias No tengo prisa Por volver ¿A qué se debe eso Si me permite la pregunta? No debería Ahora veo un destello De lo que Lawrence Vio en usted Es usted Una mujer encantadora Maestra Mahler Y resulta demasiado fácil Hablar con usted Igual por eso Su marido No me soltaba el brazo Ni para Dios Francamente No sé qué será de mí Cuando regrese a Gusanos Puede que mi título Y mi residencia Estén en peligro Clásico error Nacer sin pene Lawrence y yo Tenemos un hijo Pero todavía es muy pequeño No estoy muy al tanto De todas las leyes Pero sé que mi posición Está en riesgo Se encuentra usted En una situación complicada Rezaré por su felicidad O sospecho de sobrevivir Sin problema Porque me parece más amable El primero Pero El segundo es Tengo confianza en usted O sea Yo lo estoy entendiendo Como tengo confianza En que usted saldrá adelante Pero puedo decir Pues igual Si la echan a la calle Y es usted pobre Pues también sobrevivirá Claro, yo no sé qué va a decir Andrea De verdad Primero entonces Yo creo que sí Yo también Maestra Maller Siento tener que interrumpir Nuestra conversación Pero me temo que debo descansar Perdón Sueñito Sí, sí Es que la dama Solo me va a tener mucho sueño Sí Gracias por recibirme Coi de ese maestro Maller Gracias por recibirme Es como si yo hubiera venido A hablar con ella Cuando se le diga Que me ha dicho ¡Séntese! ¡Hablemos! Y digan lo que digan Sobre mi marido Quiero que sepa Que valoraba su amistad Que su marido Valoraba tu amistad Ya, ya, ya Pero No que ellos sean amigos Porque no lo son Eso lo he especificado Sí, pero el tema es Nos conocimos ayer Durante cinco minutos ¿De dónde saca esto Esta mujer? Tiene el pelo Que le asoma por debajo De la capoleta esta Que es rubio Ah, es verdad En el codo En el codo derecho Me estaba preguntando ¿Qué hostia será eso? Completas El día Podemos ir a casa de Tendría que dormir un poco O colarme en la biblioteca ¡Ah! Pues esto para el siguiente capítulo It's time Tu colar en biblioteca Time to colar en biblioteca Venga, vamos para allá Salimos fuera Y lo dejamos aquí Para que se vaya a dormir la señora Vamos a tener aquí una semana En plan Bueno, ¿se va a ir esto o qué? Tenemos que cerrar la puerta Queremos dormir No, no va a dar tiempo Era llegar a la vida Dorme, cacho Ah, no La vida ya se ha pasado Eso era por la tarde Eso Eso La vida ya nos odia Magnífico Bueno Esperamos que os haya gustado Y bueno La semana que viene Chao, chao La vida ya se ha quedado No 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 Le